Trágicamente, tres miembros de una familia, incluyendo el padre, la madre y su hija de dos años, perdieron la vida sepultados por una luz de tierra mientras dormían en su domicilio ubicado en Dixon, Cove, Ruatán, Isla de la Bahía. Vecinos de la comunidad llegaron al hospital de Ruatán con una niña rescatada de esta trágica situación. La menor, la única sobreviviente cubierta de tierra, fue llevada de inmediato al centro asistencial. Según informes preliminares, las víctimas fueron identificadas como Loan y Yamilet Pérez Flores, su esposo Melvin Palma y de un menor cuyo nombre se dará a conocer por Medicina Forense en apoyo a la Policía Nacional. Esta situación es consecuencia de la persistente lluvia que han azotado la región insular, causando fuertes inundaciones y deslizamientos en distintos sectores.